En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al gran espíritu. Domingo primero de julio del 2018, en el calendario gregoriano, tenemos el día de la semilla magnética, Hun Kahn, el Kin 144. Comenzamos una nueva onda encantada, una nueva trecena maya, trece días en los cuales el propósito del tono uno lo marca, nos lo indica la semilla, Kan, la semilla, Kan, en maya, es el sello maya número cuatro. La semilla nos invita a estos trece días a sembrar conciencia. Es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla es consciente de su potencial, busca un terreno fértil, para sembrarse, romper esas cáscaras que la limitan, germinar y florecer. Cuando nacemos, nacemos como semillas. A menudo, no rompemos esas cáscaras que nos limitan, no germinamos y no llegamos a florecer. Se nos condiciona a buscar la seguridad en todo. Trabajo, relaciones, familia, en el auto, en todo queremos seguridad. Hay una adicción en la tierra a buscar seguridad continua, se venden seguros de todo. Pareciera que vivimos en máxima seguridad, nos emprisionamos y no nos damos cuenta porque nos contenemos como semillas y no rompemos esas cáscaras. Por esa razón, las crisis ayudan. Sin crisis no hay entendimiento. Y la crisis es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer algún cambio. Nacemos con cierto nivel de conciencia. La semilla es la conciencia. La mayoría de las personas en la tierra somos inconscientes. La tierra es un espectáculo de inconsciencia. La inconsciencia es no saber que no sabemos. Vamos por la vida inconscientes haciendo barbaridad y media, pero no sabemos que no sabemos. Nacemos con cierto nivel de conciencia. Tenemos esta experiencia física para elevar ese nivel de conciencia. Y cuando dejamos este cuerpo físico, el alma lo único que se lleva es el nivel de conciencia y la transición que se da en el portal de la muerte a donde vamos depende del nivel de conciencia. Por eso ser más conscientes nos perdemos. Por eso la reencarnación en esta experiencia toma muchas vidas simplemente para trascender, por ejemplo, el enojo, los celos, otras. Irnos haciendo conscientes. Esta información nos ayuda a ser más conscientes. Porque al practicarla diariamente, esa semilla que se planta de alguna manera, así como nos plantan semillas y con la programación, por eso se llaman programas televisivos, pero es una información que nos daña en vez de que nos ayude. Esta información nos ayuda. Es poner la semilla. Lo estamos practicando diariamente. Cada una de las características nos brinda valores. Recordar que estamos en una dualidad y que todos poseemos aspectos de luz, pero también de sombra. Pero nos enseñan la sombra es mala. Las niñas se deben comportar de esta manera. No se deben enojar, ¿verdad? Los niños no lloran. Hemos sido programados. No los dicen los programas televisivos. Es un programa. Entonces ser más conscientes. Estos 13 días se nos invita a plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tenemos en mente y que por alguna razón hemos postergado. Ahora es el momento. Vamos a atravesar en esta onda encantada 10 portales de activación galáctica donde la energía es más intensa. Aquí los tenemos, estos 10. Este oscuro aquí es todos estos. Mantener nuestro centro, ser más consciente. Esta información nos ayuda porque al... Al tener un conocimiento de las tendencias energéticas nos hace prestar atención y de esa manera, por ejemplo, vamos a determinar la onda encantada del mono. No, simplemente el ser más consciente. Quizá nada inesperado sucedió. Quizá todo fluyó. Pero si llegó a pasar al hacerlo consciente ya como que no te pega tan fuerte porque somos muy reactivos emocionales. ¿Tienes algún proyecto que has estado contemplando? Algo que realmente deseas hacer. Ahora es el momento. Hay muchísimas personas siguiendo esta información. No, no por lo que yo, o sea, por muchísimas personas que comparten este... este Sol King galáctico. Y entre más personas somos, por el... nos... nos unimos y la energía tiene un efecto y comenzamos de alguna manera a co-crear más conscientemente nuestra experiencia en vez de ser inconscientes como la mayoría. La mayoría las decisiones nos toman, no tomamos decisiones, no somos conscientes. Reaccionamos inconscientemente a la vida en vez de responder conscientemente. La semilla nos invita a romper esas cáscaras y nos recuerda a ser espontáneos. aspectado en sombra la energía puede ser muy estructurada, metódica. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, nos recuerda a la semilla. Una de dos o podemos tomarlos o en sombra nos cuesta y lo podemos ver todo muy riesgoso y queremos permanecer como esas semillas, ¿verdad? que estamos en nuestra seguridad, protegidas, pero que siempre va a estar el potencial ahí, van a pasar el tiempo. Ahora es el momento de sembrar esas intenciones, romper esas cáscaras y realmente germinar y florecer porque el alma es eterna, pero esta experiencia física tiene una fecha de caducidad. eventualmente dejamos el cuerpo y nos vamos y lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Esto es bien importante porque la mayoría nos perdemos en el maya, en la ilusión. Esta experiencia es como un sueño. Regresamos al plano espiritual y sentimos que esto es la realidad, ¿verdad? no, eventualmente se termina, pero es una gran oportunidad para realmente demostrar el conocimiento porque una cosa es el conocimiento y otra la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento demostrado. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas. y la mayoría podemos tener conocimiento, sabemos cuál es el camino, el amor, la compasión, el servicio, pero otra cosa es caminarlo. Es por eso que prestar más atención a lo que la gente hace, no la que la gente dice, porque como seres humanos decimos una cosa y hacemos otra, vemos a los políticos. Aquí en México va a haber un gran cambio y qué interesante nuevamente la sincronización porque se dan para los siguientes seis años el nuevo presidente se están las elecciones en un día de semilla magnética. Si ven mucha gente es una casualidad no se está sembrando y hay una tendencia de quién va a ser supuestamente el presidente pero ven que hay una de fraudes aquí impresionantes así entonces no se sabe qué va a pasar y bueno definitivamente va a haber un cambio gane quien gane pero nuevamente seguimos con lo mismo porque por ejemplo los políticos dicen una cosa pero hacen otra así ha sido desde que nací desde antes ha sido así nunca ha habido que cumplan porque todavía estamos en un una experiencia donde podemos mentir y la gente se lo cree si viéramos auras y mucha gente ya lo puede hacer ya no creeríamos porque aunque estuvieran hablando le verías el aura toda podrida y pues todos se irían ¿verdad? y se quedaría hablando solo pero mientras no entonces te la crees es como el que habla más bonito el que se pinta el copete el que se ve más como estrella de cine porque así somos sentimos que la gente bonita que habla bonito es gente buena a menudo no o sea son los más torcidos encarcelan a una persona que se roba una fruta en verdad para sus hijos y estos que se roban porque hablan bonito millones de millones no pasa nada así es bueno pero la conciencia está está subiendo y ahora gracias a estos medios podemos compartir y ya no es tan fácil para esta gente corrupta torcida traicionera engañarnos pero tenemos que tomar responsabilidad nosotros no podemos dejarlo con estos con estos personajes de la oscuridad o sea en cualquier partido político es necesario que mientas lo dijo el maestro roxo o sea esa es parte de eso gente muy torcida y estar ahí te dicen una cosa pero hacen otra y bueno ese fue mi brevario acerca de las elecciones porque va a estar loco acá porque hay una tendencia que obrador va a ganar pero los del PRI y del PAN no se van a dejar son hiper fraudulentos yo no tengo ningún favorito pienso que todos están torcidos nada más digo lo que pasa aquí en el en el país pero si le hacen el fraude a esta persona a ver qué pasa entonces a ver qué pasa con la semilla ¿no? esperemos que todo fluya y a ver ¿no? y que al menos cumplan con que cumplieran la veinteava parte de lo que dicen salimos beneficiados pero ni eso en vez de servir se sirven de la gente se llaman servidores públicos como nos han programado ¿verdad? y la gente se pelea ¿verdad? no el mío es el mejor todos tienen cola que le pisen bien y fuerte todos ¿cuál es el menos peor? es otra manera de verlo ¿verdad? es como que bueno ¿qué comida me va a hacer menos daño? ya sabes que todas están podridas pero dices bueno te la tienes que comer pues buscas la que menos te va a hacer daño sabes que te va a hacer daño entonces el tono uno nos marca un propósito en esta onda encantada pues el propósito lo marca los trece días la energía de la semilla de can el tono uno magnético unifica es el punto es el punto en maya nos recuerda que nuestro propósito nuestra misión es nuestra pasión en una encarnación hay varios propósitos primero hacer lo que amas así de fácil pero se nos condiciona nuevamente a buscar un trabajo desde niños ¿qué trabajo y qué vas a hacer? te dan como el menú de lo que puede ser y tienes que ser eso y peor si tus padres están todavía con un nivel de conciencia muy bajo pues van a intentar ellos decirte qué hacer lo que ellos creen que es mejor por eso se llama hasta en el condicionamiento no nos damos cuenta trabajo la misma palabra cuesta trabajo hacerlos es difícil te lo ponen así un trabajo la mayoría lo hace porque les pagan pregúntale a la mayoría de la gente que conoces que si no les pagaran seguirían trabajando y te aseguro que la mayoría va a decir que no es comenzar a hacer lo que amamos o sea lo que sea vas a decir es que no puedo porque si lo hago pues el dinero y necesito nos podemos justificar pero lo más valioso que tenemos es el tiempo en esta encarnación es como un reloj de arena cada vez hay menos entre más años tienes más te das cuenta que es más valioso y a lo mejor ojalá y empieces a hacer lo que nos amamos realmente comienza a hacerlo de alguna manera sé que responsabilidades sé que mucha gente es que tú no entiendes y eso sí entiendo pero si uno no comienza a hacer lo que ama no vas a ser feliz ese es mi punto porque imagínate ocho horas dormido estás soñando que el burro te corretea ¿no? porque has estado trabajando otras ocho horas te quedan ocho o sea no ser ocho horas feliz y esas te las pasas peleando con tu esposa e hijos entonces por eso ves a la gente me encanta la música amo la música no tocan la flauta pero no soy así como de instrumentos me encanta cantar y todo pero amo a las personas que tocan y que viven de eso y que los ves por las calles y eso cante y cante porque hacen lo que aman otro propósito es integrar la dualidad y elevar el nivel de conciencia porque es lo único que nos vamos a llevar no nos llevamos lo material nada bueno fuera que igual y te ayudara ¿no? que fueras acumulando encarnación tras encarnación para la siguiente ya naces con todo tu paquete pues que padre no hay que volver a empezar o sea no te lo llevas entonces no te enamores de tus cosas no te enamores de tu carro como la mayoría conozco muchas personas que están más enamorados de su carro que de ellos mismos los ves cuidando lo limpian yo ni carro hubo un tiempo que tenía varios carros al mismo tiempo y lujosos lincolns cosas así ¿verdad? de ocho cilindros o sea puro inconsciencia ¿no? pero yo me sentía presidente casi casi ¿no? ser más conscientes realmente si nos llevamos al nivel de conciencia a trabajar en ello el autoconocimiento es la mayor sabiduría no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento no nos conocemos por habitar el cuerpo físico porque ni siquiera somos conscientes de nuestras sombras las negamos ah no yo no soy hay personas que son coléricas y les dices que ves te enojas mucho pero ¿por qué no me dicen porque te enojas? no es cierto ya ves o sea ni se puede hablar pero ya no lo sacas de ahí o sea hasta que no lo hago consciente no si ya comienzo a hacer los cambios por eso me ayudó tanto a mí esta información mis sombras no las había reconocido yo ya me sentía muy despierto y todavía estoy nada despierto pero estaba más inconsciente más dormido estaba roncando así de esos que no te dejan ni dormir antes no al menos ahora ya es y de eso se trata para eso estamos aquí tu misión es tu pasión haz lo que amas comienza a hacerlo el universo te va a ayudar con la energía del dinero créemelo te recomiendo que comiences a vivir más simple no significa con carencias pero si te das cuenta en tu vida hay muchas cosas que no necesitas crees necesitar mucho pero no yo esto es todo lo que tengo y casi es nada esto es todo realmente en este espacio aquí este es mi hogar mi destino yo rento un espacio aquí ya es todo hermoso lugar pero no es mío rento un cuarto se comparte baño cocina todo pero bueno tengo que hacer eso vivo en un lugar y no todo es lindo porque compartir con otras personas especialmente cuando son no les gusta el orden o son personas sucias o cosas así pues ni modo pero es parte de ojalá y todo el mundo fuera un poco más ordenado pero pues no pretendas que todo el mundo sea así pero es parte de pero pude reducir de alguna manera no necesitas totalmente un departamento si estás solo y si lo quieres hacer sí si tienes hijos bueno es diferente yo en mi caso estoy solo pero ese camino lo escogí desde temprana edad entonces no culpar y es que porque yo tú estás con el libre albedrío y todas las decisiones estás donde estás porque tú te lo has creado en esta encarnación o en otras no culpar y proyectar no es que a mí ese es el problema uno de los problemas que tenemos que sentimos que Dios es un señor con barba que tiene favoritos y que castiga uno sino no la creación el gran espíritu todo es una escala de balance perfecta y todo lo que vamos haciendo cada uno de nosotros nos los vamos de alguna manera creando entonces eso es muy importante de que nos seamos conscientes y responsabilizarnos por las decisiones que tomamos hay personas por ejemplo si ves quiero dar un ejemplo porque aquí en la comunidad es lo que más se me viene que has tenido problemas físicos por comer carne y grasas y todo eso y atascarte y luego crees que con una operación ya vas a quedar limpio que te van a limpiar las tuberías y sigues haciendo lo mismo vas a tener los mismos resultados y no culpar responsabilizarnos porque somos bien interesantes como seres humanos por ejemplo en las relaciones cuando te tratan bien no quieres estar y cuando te tratan peor como en las telenovelas ahí andamos si ven si te interesa conocer más acerca de tu dualidad cómo integrarla dones propósitos retos desafíos de acuerdo a una sabiduría ancestral que nos dejaron una de las culturas más enigmáticas en la faz de la tierra tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa años de investigación archivo pdf y video gratitud infinita lo reconozco valoro y respeto en la que es para finalizar con los segundos de meditación para los que no pueden meditar porque es que no tengo tiempo medita dos segundos y dile a la gente no es que yo medito diario no tienes que decir nada y en tu subconsciente ya se va a ir y vas a irle de dos segundos tres cuatro cinco y así poquito a poquito cuatro puntos cardinales y así y así y así y así y así y así Amén. Amén. Amén.